En el camino derrote, a que llevamos a fuerza, una guitarra en el hombre, pillado en la carretera, jugando con huesos en el cuerpo, y lo que roban las balas, de comerciante insuable, se puede volar hasta la pena. En el camino derrote, encuentro a personas que me hacen sentir, dentro de tu vida, para conocer, un árbol de Silvio, en el neito de mi vida. Si mando un montón de fotos, mira, hombre de plástico, de viños en su cajerola, y en El camino a la oeste, está al roncho de mí Que fue que ayer tía pulgaza, pudiera seguir Corriendo papitos, de la vida Cuentro a personas que me hacen sentir Tengo en tu vida para conocer La voz y Dios que te hizo venir a mí Yeah, yeah Cuentro a personas que me hacen sentir Tengo en tu vida para conocer La voz y Dios que te hizo venir a mí Tengo en tu vida para conocer La voz y Dios que te hizo venir a mí Tengo en tu vida para conocer Tengo en tu vida para conocer Tengo en tu vida para conocer Tengo en tu vida para conocer